En el equipo se queda con el tercer lugar, ¿qué nos va a hablar de este partido que se vio tan reguido siempre? Sí, creo que las chicas hoy sintieron el partido de ayer, estaban todas muy ilusionadas con volver a estar en la final, no se da, entonces hoy, obviamente que siempre uno quiere ganar, pero el estado de ánimo no era el que estaban acostumbrados, entonces las cosas no salieron como uno quería, pero gracias a Dios que fuimos ganando. Hablaste del estado de ánimo, no lo había que abrir anteriormente en que se mantuvieron siempre 11 ánimos para este partido, lo había que bajar en la cabeza para un taco mutilante que estaba hablando con sus chicas. Si no, es darle el ánimo para poder subir, porque ellas en dos torneos jugaron con este 14 partidos y solo perdieron uno. Uno cuando viene con tantos partidos sin perder, el temor a perder es más grande, entonces lo que uno te va a bajar en mala cabeza. Ayer, en la semi, los dos equipos salieron con temor a no perder, pero el que hacía el gol primero se iba a agrandar y el otro se iba a achicar. ¿Considera que la poca cantidad de goles se debió a la poca preparación de las chicas en ese sentido de las prácticas? No, 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 nosotros estábamos preparados, es más, este año hicimos casi tres veces más goles que el año pasado, este año salimos más ofensivos, hicimos muchos más goles del año pasado. Lamentablemente, el año pasado tuvimos menos, o sea, tuvimos la arquera menos vencida, jugamos más el arco, este año arriesgamos más y nos han convertido más, pero hemos hecho más goles. ¿Es posible que el año que viene estaría con el equipo dirigiendo a las chicas para el próximo intercolegial? Esperemos que sí, si Dios quiere, vamos a ver si los directivos del colegio siguen confiando en mí. A mí me gustaría, yo estoy muy contento, muy conforto, y gracias a Dios me tocó un grupo excepcional, tanto de jugadoras como el grupo de padres, que nos apoya mucho, y mismo el colegio, que cuando nos invitamos siempre está. Bueno, yo le doy las palabras del dirigente, Andrés Bonchicardi, para Nación Deportividad.com, recomendable que puede seguir en entrevistas más en Nación Deportividad.com. Andrés Bonchicardi, muchas gracias, Andrés Bonchicardi, siempre estamos aquí apoyándonos. Muy claro, no tengo más de palabras de agradecimiento, porque no solo el apoyo, sino el cariño que han brindado, que sean los chicos de, todos los chicos de colegio, profesores, personal de mantenimiento, seguridad, todos, uno lo vio acá, apoyando al equipo este, y yo estoy muy orgulloso de defender estos colores, este escudo, y estoy muy orgulloso de cada uno de mis jugadores. Gracias. A ver.